Shalom Jaberim Esto es lo mejor que pude lograr hermanos con el alambre que encontré Vishrah Hashem presenta un debate entre estos hermanitos Eitan y Efraín Es válida la Torah oral Hemos venido a responder algunas reclamaciones que hacen de la Torah Empezamos allí En toda la Torah Exactamente, no en toda el Tanaj no se encuentra, no se menciona la Torah oral Imagínese que su... alguien que usted le renta su landlord le llaman aquí allá, no sé, al rentero a quien usted le paga la renta donde usted vive si es que no, si es que paga renta llega y toma sus llaves de su carro el cual usted recién lo compró y se va, lo maneja y se va y luego aparece y le dice que está en el contrato entonces usted le pregunta ¿De qué estás hablando? no está en el contrato no está escrito en ninguna parte y él le contesta You're right estás en lo correcto no está escrito en el contrato mismo pero tú hiciste un contrato oral y me diste a mí la autoridad para quitarte el carro ahora muchas veces la Torah le pregunta ¿cuántas veces la Torah oral es mencionada en la Biblia? cero no siquiera una vez sin embargo encontramos el término el que se atreva a encontrar este término de Torah ve avalpe en la Biblia en el Tanakh estoy dispuesto a darle un millón de shekels aunque realmente no los tenga es una broma el que se atreva a la Biblia aunque no los tenga no los tenga así que como tú esperas que alguien crea en la Torah oral si es una fuente que nunca se menciona si esa fuente nunca se ha mencionado si en la Torah no se menciona la tercera pregunta es los autores y los líderes de la Biblia do not know and never related to the oral Torah ellos no sabían ni están relacionados nunca relacionaron o hablaron de la Torah orán antes de todo primero de todo quien es el principal carácter en la Biblia es Elohim es Gah es Dios por supuesto y Él habla de la Nación de Israel acerca de la Torah escrita cientos de veces se refieren a ella la Torah escrita y se relacionan con ella y la mencionan de la Torah oral todo el tiempo a través de todo el Tanakh a través de toda la Biblia pero nunca se relacionan a la Torah de Abalpe Torah ahora no viven no siquiera una vez como puede ser esto como él como el otro principal carácter siendo él como otro principal carácter como como la Ghiborim la Ghiborim no Moshe no Moshe no Moshe no David Amélez no Yermiá no Eshaya no Eshra y Eshra que revisó la Torah no mencionan la Torah de Abalpe no los sacerdotes no los reyes y no ningún otro actor de la Biblia por más de 1500 años no hay descripción de la comandad de la Oral Torah 1500 años no hay ninguna descripción del cumplimiento de los mandamientos de la Torah la Oral la Torah ni agarrando textos according from the Oral Tora tampoco sacando textos de o mencionando la Torah Oral refiriéndose referring to the Torah to the Oral Torah or even judging people according to the Torah the Oral Torah ni tampoco se vea los jueces haciendo juicios o utilizando la Torah Oral de la Torah. Nadie dice en la Biblia, en el Tanakh, nunca ha sido castigado por una violación o una mitzvah o un mandamiento que esté en la Torah oral. La tercera pregunta o reclamación es, la Torah dice que todo fue dado en una forma escrita solamente. El mandamiento de Sinaí es un contrato. El pacto que se hizo en el monte de Sinaí realmente es un contrato.